bueno señores triste y lamentable por la situación que está pasando esa madre donde su hija fue asesinada oh dios mío pero ahora fue verdad que la cosa se puso fea señores no van a creer lo que se acaba de descubrir en torno a este caso que ha conmocionado a toda la población te vas a quedar sorprendido señores con lo que se acaba de descubrir tiene que quedarte hasta el final tiene que ver este vídeo para que te dé cuenta de todo lo que está pasando ahora mismo en torno a este caso hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo la familia de paula santana escarlate de 23 años de edad hallada muerta en una alcantarilla de la empresa interge hot copo en la zona franca de las américa claman por justicia ante el trágico suceso conmocionada por el dolor la madre de la joven de 23 años de edad joani escarlate reveló detalles angustiante del caso entre lágrimas expresó mi muchacha me la violaron me le dieron golpes y después la echaron en una cuneta no entienden el dolor mío la progenitora responsabiliza a un joven que trabaja en la misma empresa acusándolo de acosar a la fallecida según escarlante la víctima había denunciado el acoso al personal de recursos humanos en el lugar de trabajo él la estaba acosando desde hace mucho y ellos sabían que él me la estaba acosando porque me la mandaron para allá atrás declaró la madre asimismo relato que la joven había reportado la situación en recursos humanos sin obtener la protección que esperaba hace mucho ya incluso yo le dije a ella que dejara el trabajo y ella me dijo mami pero como lo dejo si yo lo que estoy es pagando la universidad y casa y yo le dije mamá pero si es de noche que te lleven para allá no vaya ella me dijo mami pero ahí hay seguridad porque ellos van todos y todas me la masacraron me la mataron me mataron a mi hija dios mío lamentó la mujer ante este traje coincidente las autoridades anunciaron el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y brindar respuesta a la familia de la fallecida a continuación te dejaré el vídeo con más detalle de esta noticia ella estaba trabajando y ella me dijo que había un tipo que le acosaba que le diera llevar un celular y ella lo hubiera reportado allá recursos humanos y ellos no le quisieron hacer asunto no le pusieron asunto y ella me dijo mami ese tipo me acosa ese tipo me llevó el celular y la calidad lo que dio dije que eso fue relajo él la estaba acosando desde hace mucho y si ellos sabían que él la estaba acosando porque me la mandaron para ahí atrás eso no tiene cámara eso no tiene seguridad el muchacho de ahí de la empresa que trabajaba junto con ella ellos saben ellos saben porque ella la reportó a recursos humanos ella lo reportó ¿cuánto tiempo hacía que él estaba acosando? ella que deja el trabajo ella me dijo mami pero como lo dejo si yo lo que estoy pagando la universidad estoy pagando casa mami yo no tengo trabajo yo le dije mamá pero si es de noche que te llevan para allá no vayas para allá ella me dijo mami pero ahí hay seguridad porque ellos van toditos y toditos me la masacraron me la mataron me la mataron me la mataron dios mio mi muchacha me la violaron me le dieron golpe y después me la echaron en una cuneta en una cuneta donde se me siente señor el dolor mio en cuerita en pelota mi muchacha me la echaron en una cuneta golpeada mas atrás diosna ay Dios ay ayúdame señor ay lldame Dios me mataron mija mija PAULA PAULA PUWLA PAULA DÓDONTES ESTÁ PAULA La joven Paula Santana de 23 años de edad quien era empleada de la empresa Interge Oldín fue encontrada muerta con signos de violencia y posible violación sexual en una alcantarilla dentro del complejo ella había reportado en el departamento de recursos humanos que recibía acoso por parte de un compañero de trabajo así lo declaró su madre en medio de llanto y el dolor agregó que éste hasta le había retenido su celular paula santana fue encontrada a las tres de esta madrugada de este jueves luego de tres días reportada como desaparecida la joven trabajaba de amanecida en una nave de esa empresa de esa zona franca sus familiares piden justicia los parientes de las víctimas señalan a santo samuel de jesús compañero de trabajo de paula quien alegadamente la pretendía sin éxito expresaron que paula había dado parte del departamento de recursos humanos de la empresa pero no tomaron medida según indicaron amigos y allegados paula estudiaba para ser azafata era una joven muy aplicada y gentil el instituto nacional de ciencia forense y nazi levantó el cadáver para realizar las investigaciones del lugar a través de un comunicado la empresa inter for expresó su pesar por lo sucedido externando además su condolencia a los familiares el vocero de la policía nacional diego pesqueira dijo que la institución realiza la investigación es pertinente para establecer responsabilidades por la muerte de paula santana dijo que está a la espera de los resultados de y nazi para establecer causa de muerte asimismo indicó que han realizado levantamiento y entrevista según un audio que circula el joven responsable de la muerte de paula está todo arañado por el cuerpo quedando evidentemente cuando ella se defendía por evitar que la agrediera también se dice que el seguridad de la empresa no participó en su muerte pero se ayudó al joven a esconder el cadáver esto es un rumor que debe ser ya confirmado por las autoridades bueno señores poco a poco todo va a salir a la luz todo se va a revelar en este caso que ha conmocionado odios mío a todo el país donde una joven de apenas 23 años de edad fue asesinada por un azaroso fue asesinada y abusada o papá dios que lo que está pasando en el país cada día son más la noticia lamentable que están pasando o que las autoridades investiguen bien este incidente y ese asesino sea apresado y por la justicia qué opina usted sobre esta lamentable noticia y cuántos años de prisión se merece este asesino cualquiera que sea tu opinión déjamela saber la caja de comentario porque tu opinión cuenta un saludo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.